Sinaloa es eso, es producción, es gente de trabajo. Ya hemos servidor amigo de siempre, Luis Lin García. Aquí coincidiendo de manera privilegiada con la visita que ha hecho este día precisamente el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, a Culiacán, Sinaloa. Les quiero informar algo muy importante, puesto que resaltando la buena coordinación con el gobierno de este estado, así como agradeciendo al personal de salud que no se rinde, dijo AMLO, salvando vidas en esta contingencia y al recibir información del secretario de la Defensa que comprueba la baja en delitos y actos violentos en Sinaloa, el presidente López Obrador hizo una muy especial referencia del prototipo real del sinaloense, destacando nuestra nobleza, temple y honestidad, pues reconoció en los sinaloenses su valiosa aportación desde su productividad, dijo a la soberanía alimentaria de México. En el caso de Sinaloa se ha avanzado bastante para garantizar la paz y la tranquilidad. Si nos atenemos a los datos, está Sinaloa entre los estados con menos inseguridad y con menos violencia en el país, la imagen que pueda tenerse, como lo comentaba el gobernador, la estigmatización de Sinaloa de ser un estado de mucha inseguridad y violencia, pues no corresponde a la realidad para empezar. Este es un pueblo muy trabajador, este es el granero de México, es donde se producen los alimentos para el país. Ahora que estamos en una situación difícil por la pandemia, tenemos que agradecer mucho a los productores del campo porque no nos han faltado los alimentos. Nuestra estrategia en lo económico ha consistido en ayudar a la gente de abajo, hacia arriba, procurando que se inyecten recursos a los más necesitados, a los más pobres. Por eso todos los programas sociales, créditos, como nunca, se están entregando de abajo hacia arriba. Y bien, además, en la capital sinaloense, pues, el presidente AMLO, conocido así cariñosamente, el PG, pues, agradeciendo también a los sinaloenses y demás mexicanos emigrados, pues, en los Estados Unidos, agradeció precisamente su contribución mediante las importantes remesas que romperán récord, como dijo en el ingreso de divisas en más de 37 mil millones de dólares al país, provenientes de Estados Unidos, a pesar de la actual contingencia. Nos ha ayudado, ayer lo mencioné y ahora vuelvo a recordarlo, nos ha ayudado mucho lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. A pesar de la crisis sanitaria por el COVID, las remesas están aumentando. Antier, el Banco de México, dio a conocer que en junio las remesas llegaron a más de 3 mil 500 millones de dólares. Este año, a pesar de la pandemia, va a haber un récord, se puede llegar a los 37 mil millones de dólares de remesas, cosa que le agradecemos mucho a nuestros paisanos que están en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, porque ese dinero llega a más de 10 millones de familias y llega abajo. Entonces, las remesas y el apoyo que estamos dando ayuda a que la gente tenga capacidad de compra, que no tengamos una crisis de consumo. Esto se ha evitado. Pues hay muchas cosas que podemos seguir analizando, pero por el momento en este segmento nos damos por servido y les agradecemos que continúen con nosotros aquí en el Facebook, que nos hagan también un like y se suscriban con nosotros en el YouTube y les voy a seguir desglosando todo lo relacionado con el contenido y la noticia que nos ha dado el presidente desde Culiacán, Sinaloa.